Los nominados son 32 las categorías en esta edición 2018, que por segundo año consecutivo encabezó en cuanto a nominaciones J Balvin, con 7 menciones, seguido por Maluma, con 5. En las categorías que compitieron ambos están precisamente al artista Duro Colombia, Video del Año, Hit del Año, J Balvin también compitió por Fiturinar del Año. En tanto la próxima conductora del reality show La Voz México, Lele Pons, estuvo nominada en cuatro categorías al igual que Bad Bunny, Sofía Reyes y Demi Lovato, también figuraron en la lista Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja, BTS, Ozuna, Manuel Turizo, Lali, Juan Pazurita. La Divaza, Dos Ogas y Mario Ruiz. La premiación contó con actuaciones musicales en vivo, presencia de influencers y youtubers del momento, además de otras celebridades, no P.A.R.A.N.M.T.V. también confirmó que la premiación se exportará por primera vez a Brasil, donde realizará en mayo su primera edición local. Además, también se entregarán algunos premios para Argentina y Colombia.